Santifica este fuego y enciende en nosotros durante estas fiestas pascuales un deseo tan grandes del cielo, al ver y hoy, principio y fin, alfa y omega, la luz de Cristo, que resucita gloriosa, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Dignan de bendecir esta agua, la que creaste para ser segunda a la tierra, para favorecer nuestro cuerpo con el destor. Más allá de Dios es el Señor Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.